En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos, fijamente les respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, Ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, Para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Lo referente a lo que las Sagradas Escrituras nos manifiestan en este Evangelio, Con respecto a lo de que el camello pueda pasar por el ojo de una aguja, Puede tener muchas interpretaciones. La interpretación más importante es el poder entender cómo es que los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos. Normalmente la riqueza siempre nos da seguridad. La riqueza nos da la oportunidad de podernos sentirnos que merecemos las cosas. Entonces, en los tiempos de Jesucristo el rico se creía, Con la oportunidad de poder entonces adquirir lo que quisiera. Es más, los pobres le daban su lugar. Los pobres podían entonces decir, Quien merece las cosas es quien tiene. Los que no tenemos, entonces no las merecemos. Y en la vida nosotros vamos muy, muy agarrados de nuestras seguridades. Creemos merecer las cosas porque simple y sencillamente nos hemos visto favorecidos en el aspecto material. Sin embargo, la generosidad del Señor implica no sólo ver las cosas materiales, Sino el corazón, en como nosotros entonces en la humildad y en la sencillez de nuestros actos y de lo que adquiramos, Podamos ponerlo al servicio de los demás. Que prácticamente la riqueza no es mala. Sí, la riqueza si la ganamos a través de la injusticia, definitivamente es totalmente mala. Pero la riqueza cuando la compartimos es una bendición por parte del Señor. O cuando con ella nosotros entonces tratamos de ir haciendo la voluntad de Dios, En donde quiere que la apliquemos. Es importante que nosotros entonces, si te sientes rico en inteligencia, Compartas tu inteligencia con el que no sabe. Si te sientes rico en tolerancia, seas tolerante en todos los momentos. Y si te sientes rico materialmente, pues he compartido sobre todo con quienes lo necesitan. Este es el mensaje del día de hoy. La riqueza a final de cuentas es una bendición cuando es entonces compartida de los demás Y puedes ganar el reino de los cielos. Les sigo recordando, estamos en el año de la misericordia Y se nos pide que hagamos esta obra de misericordia, visitar a los presos. Si no tienes la posibilidad de hacerlo, te pido que hoy eleves una oración O acompañes a alguien que se sienta preso de su pasado. Cuanta gente hay que no puede entonces dar pasos al futuro porque está esclavizado al pasado. Ayúdalo a salir de esta cárcel. Y recuerda, eres lo que amas y ama como eres. La bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes. Amén.